Bien, queridos amigos, en este momento nosotros vamos a hablar de algo que le contábamos más temprano en realidad y tiene que ver con una denuncia que hacen vecinos en Santa Cruz. Es lamentable esto. Si usted no lo vio, le voy a hacer recuerdo. Vamos a ver imágenes de la situación en la que viven 10 menores de edad aproximadamente. Y digo aproximadamente porque tuvimos acceso a hablar con el padre de familia, con el padre de estos niños y él dice que él es papá de cinco, que los otros son de un anterior matrimonio de su pareja. Pero lo importante acá sabe que es que los vecinos se están denunciando que estos niños, que estos menores, no comen, están a veces por muchas horas solos, hasta un día entero o dos. Mire usted la edad de estos pequeñitos. Estamos hablando de niños desde un año, niños que ni siquiera caminan, en total abandono cuando los padres salen a trabajar o salen a hacer sus actividades para llevar el pan de cada día a esta casa, a este hogar, que por cierto es muy precario, con materiales muy precarios. Y mire usted, los niños, los hermanitos mayores tienen que cuidar a los menores. En fin, es una situación muy delicada. Nosotros más temprano le mostrábamos esta situación y hablábamos además con el padre y con uno de los hermanos. Ellos nos decían que ellos salen a trabajar, que durante el fin de semana se ausentaron porque un familiar falleció por unas complicaciones en el hospital. En fin, hay varias cosas que investigar acá. Lo cierto es que las autoridades, la Defensoría de la Niñez se dio cita en el lugar a raíz de la denuncia que además hacen los vecinos quienes aseguran que los niños están sufriendo, que no están comiendo bien y que están ahí expuestos a un montón de peligros. La Defensoría actuó, fue hasta el lugar, pudo evidenciar esto que ahora usted está viendo en imágenes y se los ha llevado a los niños. Se desconoce todavía a dónde. Lo cierto es que ahora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Edmundo Gutiérrez para que él nos cuente, porque se encuentra allí. ¿Cuál es el estado de estos niños y cuál va a ser su futuro, Edmundo? ¿Qué sabes tú? Adelante, buen día. Fernando, la Defensoría nos confirma que en realidad son ocho los hijos de esta familia y todavía andan en búsqueda de otros dos que faltan. Seis ya fueron rescatados. Queremos conocer cómo se encuentran y para ello estamos con la licenciada Minerva Guerrero, quien es de la Jefatura de la Defensoría. Buenos días. Buenos días. Informar a la población que la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano el día de ayer, a través de los equipos de Defensoría, ha intervenido en este caso de los menores que estaban en una extrema situación de riesgo social gracias a la denuncia de los medios de comunicación. La autora Marta ha estado a la cabeza del operativo. Sabemos que los menores son de un año y dos meses, de cuatro, de cinco, de siete, de once y de trece años. También se tiene en el informe social que hay dos menores de dieciséis y de diecinueve años que no conocemos el paradero. Bueno, ¿la mamá también está con ustedes? Sí, el día de ayer, debido a la situación en que se encontraban los niños que han sido encontrados en una habitación precaria, en una vivienda prácticamente abandonada del barrio San Martín, por la zona de la Moscú, del distrito 10. Al parecer la casa está fuera de norma y esta familia hace un año y medio que ha tomado esta habitación sin letrina, sin baño, sin luz, sin los servicios básicos. Y la mamá, que supuestamente es una recolectora de cartones, conjuntamente el papá, quien no se encontraba en Santa Cruz, se salía todo el día y pues volvía en la noche, por lo que los niños salían a la calle, no tenían alimentación. Y los vecinos también hicieron conocer a los medios para que nosotros intervengamos, ¿no? Muy bien, bueno, se conoce entonces que ahora ellos están sanos y salvos, por lo menos, Fernando, en un centro de la Defensoría. Justamente no lo mencionamos por seguridad de ellos mismos. Ahora se va a tratar de tener contacto con el padre con quien nosotros pudimos hablar esta mañana. Se lo va a buscar para comentarle también cuál es la situación de su familia. Bueno, DuMundo, te quiero agradecer muchísimo y sin duda que vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede. Lo que debe primar acá es la seguridad y el bienestar de estos niños. Eso es lo más importante. Gracias, Edmundo, y a los funcionarios también por habernos atendido. Tenemos más Valentina contigo.